3, 2 Muy buenas tardes Uy, uy Están cayendo zampos y culebras Uy Mira a sus camaradas como vinieron a darse aquí en la torre Los dos, pues todavía no entiendo Cómo fue ese pe... Mira Señor Justicia, por favor Mira, venga a ver a estos camaradas acá Se vinieron a dar un solo guamazo, mira como quedaron ahí No sabemos que pez, compa Estaba haciendo un calorón perro hace rato Y de repente Se soltó este guamazo de agua Pero está haciendo un calorón Pero de los más perros, mira estos copas acá Como se han venido a quedar Ahí trabados, ahí espérense hasta que pase el agua Oiga, porque ahorita los policías Andan bien ocupados Y mire, ya ahorita ya mandamos a los otros Mira cómo está cayendo el agua ¡Hueso! ¡Ay! ¡Estornado! ¡Estornado! ¡My caras! ¡Va a salir volando de aquí! ¡Hueso! Para que veas lo que te va a pasar, mi compa Para los que son nuevos Y dice, oye, ¿cómo son las tormentas allá? Son bien chingonas, güey Mira qué perrón se siente Como ya te va a llevar el... Ahí está, mira Ahí queda eso, oiga Ya viene la ayuda Ya le llamé a la policía Ya van a llegar Ahí está, ya le llamamos Le hablamos a la chota Porque acá están estos vatos tirados Para ver qué les va a pasar Dice, compa Ah, quedé esperando su respuesta ¿De dónde es usted? Oh, no, y no le dije ese día Que soy de Salvador, pues Yo soy de Salvador, compa Desde Ciudad de Tamaul ¡Ah! ¡Ah! ¡Un rayo! ¡Uy, pues! Nos va a caer Santo poder y mártir ¡Sálvanos! ¡Ay! ¡Va a chocar, oiga! ¡Chau! Mira, casi le choca Soy de Salvador, mi compa Y le dije en ese día Que somos de la ciudad de San Miguel De una colonia que se llama El Milagro de la Paz De cual yo me siento Oriundo, orgulloso De ese lugar Ahí, ¡ay! ¡Mira, había show! Allá va la lavadora ¿Qué es lo que lleva? No, es Oh, yo creo que era la tapa De la refri, es Estábamos experimentando Una tormenta de las más perras Ahorita que mira las ramas Como nos están cayendo Aquí al lado Andamos ahorita Oye, ¿se escucha bien? Soy de Salvador Saludos, mi compa También que es de Salvador Yo soy de San Miguel De la ciudad de San Miguel Soy yo Ahí nací Hace ya muchos años Y pasamos un conflicto Bien perrón Pero ya después de eso Ya se calmó todo Y así que por eso Debido a todo eso Que yo pasé Haz de cuenta Que hoy en día No me da miedo nada Ni a esta tormenta Que mira cómo me agarró Aquí de repente Fíjate que estaba haciendo Un calorón perro Y de la nada Ha bajado Hasta Mira cómo se han caído Las ramas Mira ¿Ves cómo están las ramas? Los rayos están cayendo ahorita Desde arriba Se viene esa rama Mira Desde arriba Se ha venido Hijo de su Ay Hijo de su Ahora no les puedo leer Se me abrió la luz También Ya no hay luz Aquí no hay luz Mira Te estoy diciendo tú Que nos anda cargando El payaso acá Pero ya le déjame a la policía Para que venga allá de arriba La otra línea de teléfono Se ha ido Se fue O sea que no tenemos teléfono Si salimos de esta Somos leyenda Si salimos de acá Somos leyenda Oh my god No Nos va a cargar el payaso Ojalá que no Cállate Y todavía me toca ir a descargar Me faltan dos Dos delivery más Todavía debajo de una tormenta Dice Saludos Matamoros Tamaulipa Hijo de su Mira ahorita ¿Dónde es? En Lincoln Nebraska Ahorita Por eso es que me encanta Nebraska Porque se siente la adrenalina Pura Si no son tornados Son tormentas Si no es tormenta Pásele Métase Es nieve Cae nieve A lo güey Acá que se aterra De nieve Esta ciudad Perrona Que se llama Lincoln Nebraska De acá andamos nosotros Ahorita Bajo de una tormenta No 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 Tormenta No 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 Mira cómo se mueve ese árbol Espérate tú Cáete cuando yo pase Todavía no Porque yo no quiero estar atorado Ahí tres días Hombre Aquí que vengas a limpiar Todo esto Tú güey Si con Katrina Agua Copa Y el alto Copa Mira yo Se aventó el alto Entonces mira Dos que se aventaron el alto Ahora si vámonos nosotros Ya pasaron Tus dos güeyes Hijo de su Uy cayó Y mira ahí Este camión parece avión Tú dándome advertencia De todos Se le madrió Dice que todas Se le madrió Mira Todo dice Dice que no llevo freno Dice que no llevo Asistencia del freno Dice que ya no tenemos Dice que no le sirve El radar Dice que el parachoque No sirve O sea que Ahí voy a la pura voluntad Del señor Santo poder y mártir Que no nos vaya a pasar nada Ay Uy Mira nomás Mira toda la rama Ramerillo Ramerillo Espérate Nos vamos a pasar A la derecha Porque allá Allá Pues Sentí como que me caía a mí Date cuenta que Allá más adelante Ya no se permiten Los camiones Al lado izquierdo Espérate Nos vamos a pasar A la derecha Hágase Uy Me llevé Las rambas Otra Otra Me llevé Un ramerillo Allá atrás De veras Mira compadre Esa adrenalina Pura de la maciza Cuando tú trabajes En camiones Vas a pasar Puras tormentonas De las perras Perroncísimas Mira ahorita Ok De aquí para allá De aquí para allá Nos va a cargar El payaso No 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 De aquí para allá Va a estar todo mejor Ya está pasando Lo peor Si es que cuando andaba Descargando Suerte que no me empapé De agua Pero Uy Otro hijo de su Se cayó cerquita Uy Ahora sí se ha ido El tronido Ahora sí Mira cálmate Rayito No me vayas a caer Nosotros Oye Nosotros Nosotros aquí Mira Llevamos como el poder De Dios Ahí es donde te pones A rezar Mi compadre Saludos desde Guatemala Hijo de super Que siento que me están Soldando la trailer Te digo Mira allá en Utah Cuando vienes allá Por Moab Allá por Moab Agarra la 1.67 Creo que es esa Y vienes tú Desde allá Desde Provo Te metes por el 6 Y ahí vas Por allá Y luego te metes Uy Se madrió Hijo de su Se madrió la luz La luz Ey El rojo Para wey Mira este vato Que no ves Que ya no hay luz Se fue la luz Hijo de su Ya no tenemos luz Se apagó el semáforo Vato O sea que ahora Ya me estoy preocupando No vamos a tener comida Por tres días Vamos a estar peor Que Katrina Oh my gosh Entonces saludos También hasta Nebraska City Le mandamos saludos A mi copa Eric Aquí andamos cerca Mira mi copa Andamos ahorita En Lincoln De Nebraska Y esta tormenta Va para allá abajo Así que prepárese Porque ahí va para allá El viento viene del oeste Y parece que va para Omaha Hijo es otro Para allá va Para Viene del este La tormenta Viene bien recia Y va para Omaha Y ahí lo va a ir agarrar Hasta allá abajo Por Nebraska Así te quedas Con cuidado Y fíjense Es un calor Yo no sé Que le pasa A mi camión Trae un montón De luces Ahora Advertencia De freno Dice Advertencia De freno Activo No disponible O sea que No vamos a frenar Dice Otra advertencia De que el rodar No sirve Dice Aplique los frenos Y no va a frenar No pues Oiga pues ¿Cómo voy a parar? No te digo tú Este camión Parece como que es avión La chingadera Ya fue la falta Que diga Terrin 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 O sea ya cuando te dice Eso en el avión Es que te va a cargar El payaso En serio De veras Así ya cuando Te vas tú en el avión Y ya te empiezas a decir Que terrin Que terrin Pues es que ya terrin Ay pues otro Más cerca Ay pues la madre Santo Voy a tapar los espejos Dice el compa En la calle Estamos esperando Y a ver que ahí No estaba esperando Te digo que ahí va Para allá Es que ya le sé Ya sé que para allá va Y mira Y ahorita te cuentas Que ya le quiero Tapar los espejos Porque dice mi mamá Que eran Llamaban los espejos Los rayos Así es que tapamos Los espejos Para que no nos vayan A caer rayos Ya con los espejos Tapados Ahí nos va a cargar El payaso Bonito Mira hasta el del tren Se fue Mira se cayó Lo del tren Oiga Se cayó aquí cerquita Se cayó aquí Se cayó Hombre cállate tú Ahí vamos Ahí vamos Ahí cayó En la escuela Espérate Yo no me voy a bajar Del camión Yo voy a esperar Que pase Yo no voy a andar Descargando así Mira Pues Voy 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 Entonces Espérate A ver si agarra Agárrate No frena No frena Te dije Ok Ahí está Espérate Que me voy a hacer Para atrás Quedamos a media calle Aguántense Ustedes Allá atrás Hijo de su Aquí cayó otro Ok Ahí está Parece que no traemos Ningún vato atrás Démosle otro poquito Porque estamos muy salidos Como no agarraba La chingadera de los frenos No agarraba ¿Ves cómo? ¿Ves hasta dónde fui a parar? Porque no agarras No te va a agarrar Otra vez Dices tú Advertencia de frenos Tú Pues Con razón Me decían Que no le metiera el freno Porque me iba a cargar El payaso Mira casi quedó en medio de la calle Pero ahí estamos Entonces compa Ahí va esa tormenta Mira el viento ¿Para dónde va? Ahorita estoy en dirección De Nebraska City Y Omaha Haga de cuenta Que a su Hijo de su Ya cayó otro Entonces mire Ahí por probo Viene por el 6 Y esa carretera Que creo que es la 197 Algo así Caen unos guamazos De agua Pero Juácate que De los más Perros Compa Y ahí Ese día de ahí Esos son de respeto Esas tormentas ahí Como estas que están cayendo Acá de macizo Así es Que cuando anden ustedes Que sea nuevo Manejando en la carretera Acuérdense que todo esto Le va a pasar El freno Siempre métalo con precaución Como lo metió ahorita Yo para frenar aquí Como paramos el camión Le metimos tres veces el freno Primero Cuando se empezó a resbalar La trailer Le sueltas el freno Le sueltas el freno Y lo dejas que corre un ratito Y luego le metes otra vez Y luego se vuelve a resbalar Y luego le sacas Y le vuelves a meter No le metas de una vez Porque vas a hacer Un jackknife Así como le hice yo Ahorita Haga de cuenta Mira otro Te digo que por aquí está el cayendo Y por ahí voy Otra vez el aire Ya lo había arreglado Ya se me había arreglado Y otra vez se madreó Toda la tarde he venido Sin aire acondicionado Y ahorita se me acaba de madrear otra vez Aquí ya no tuvo señal Yo creo que ya no va a haber señal aquí Yo creo que le voy a decir Le voy a decir al jefe Jefe cámbiame el camión Oiga si no yo mejor Ya la otra semana no vengo Porque eso de andar sin aire acondicionado Está bien gancho La verdad Y un calor extremo Que estaba aquí hace rato Hasta que nomás hablaba así sudada O sea con hablar sudada Hijo de la madre Me pueden mandar un saludo Ahí le mandamos un saludo a Oswaldo Ahí le mandamos un saludo a mi compa Desde acá Desde las meras tormentas perras Que están cayendo ahorita acá En la ciudad de Lincoln, Nebraska Entonces compa Si usted es nuevo Y le dan miedo las tormentas Pues haga de cuenta Que este jale no va a ser para usted Porque se va a topar Con unas tormentas más Estas no es nada Esto nomás es una lluviecita Que está cayendo Cuando le agarré un tornado en la calle Fíjate que una vez Me agarró uno en Colorado Entonces yo venía allá por Golden Venía bajando el cerro Híjole Madre Viste ese rayo Venía ahí por Golden Y yo venía bajando el cerro Porque había cargado allá por rifle Y cuando ya bajé el cerro Ahí en Denver Estaban cayendo tornados Y no hombre cállate De eso Empezó a sonar la alarma De tornado desde Golden Ya cuando fui llegando allá a Denver Mejor me fui a meter al pilot De ahí de Denver Y me fui para Pero fíjate que yo me fui para el baño Porque si quería ir al baño Pues Y cuando salí del baño Porque ya se habían caído Varios tornados a la fregada Estaba dando pasada compa Pero no se mete Hombre este compa no se pone trucha Y cuando salgo del baño Que había caído un tornado ahí Se habían llevado unas trailas arrastradas Se llevó las trailas en toda el área De Mira todo Limón Desde Limón estaban las trailas volteadas Y hasta Bennett Se llama ese pueblo O sea yo salí de ahí Y salí para allá Saludos señor justicia Bien trucha por la tormenta Y se va a que ando No espérese Que ahorita me puse los zapatos Contra el agua Porque voy a chapalear agua ahorita Porque Porque como me toca descargar Hijo de la madre Ese casi me deja ciego Ese casi me deja Ay ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Casi me deja ciego Sentí que me cayó aquí enfrente Mero enfrente Sentí Mejor aquí me espero Sigue pasando Y Yo no sé por qué no se apura esta tormenta Porque Ya me están dando miedo Esos rayos Yo creo que Hace uno de esos Me chingó el aire acondicionado Porque yo no voy a jalar De verdad Aquí me voy a esperar Y dice que cerca de los árboles cae Así que mejor aquí me espero A ustedes denle tranquilo Yo me espero un ratito Ya cuando esté más limpio Le doy Ya hasta me van a ir a tapar los espejos Como decía mi abuela Mi mamá Hay que tapar los espejos Decía Porque se me caen los rayos ¿Dónde se ha de seguir Señor Justicia? Acá es el Lincoln Nebraska Andamos desde la ciudad Del Lincoln Nebraska Es una ciudad De las más perros Perrosísimas Que tenemos acá En Nebraska También tenemos Mira Me está preguntando el cliente Que a qué hora voy a llegar No güey Pues estás viendo Cómo ando ahorita Y ya voy a estar llegando O voy a llegar Como a las nueve Que no ves Todo el desmadre Que me agarró aquí Yo no tenía ni siquiera Que iba a pasar Todo esto Compas Véntase el carro Oiga Están cayendo rayos Allá anda Que el compa Mira No pero es que Lleva el mandado El señor Míralo Míralo Allá lleva el mandado Allá anda jalando El mandado El compa Mira Y lo trae De ese carro Tú parece Que fue el Uber Que lo trajo Oiga Pero si tenía carro Porque no fue Bueno Que no importa La vida de él Pero mira Este compa Lo traía El compa Y allá lo está metiendo Mira Pero bueno Pero ya está pasando Compa Ya está pasando Es lo bueno Que ya está pasando Ya está Hijo de la madre Otro No yo le decía Por él Porque va a haber rayo Oiga No mira Es que hay veces Que la gasolina Está tan cara Que sale más barato Agarrar un Uber Porque mira En serio De veras Aunque tú no lo creas Te sale más barato Y a veces Dices tú Voy a ir en Uber Y me sale más económico Que estar gastando En la gasolina No imagínate Ese compa Que me manda A preguntar Que sé A qué hora Voy a llegar Amigo What time What time What time Con su amor Vamos a bailar ahorita la sopa de caracol, tú no estás viendo que se madrearon todos los semáforos no tenemos luz en la ciudad no hay luz aquí y quién sabe cómo nos va a ir ahorita pero mira, una de las cosas buenas es que aquí estamos vato, lo bueno es que ya llegamos y que ya estamos, y que todavía estamos vivos eso hay que ver siempre lo bueno yo nunca me concentro en lo malo para mí está perrón porque me voy a bañar un rato de por sí estaba haciendo un gran calorón y ahorita ya bajó a 69, estaba a 105 grados cuando llegué a esta ciudad a 105 pero estaba haciendo un calorón perro y ahorita mira ya te voy a enseñar está a 69 grados mira ves 69 grados cállate tú, una bañadita bien rico eso, andar ahorita descargando bien bañado, empapadito de agua ya cuando salga de aquí pues ya me bañé güey, aparte me baño mañana mire compa, cuando se le arruinan las luces así, que les quede claro es que es un alto uno y uno todos, cuando se arruinan las luces todas están arruinadas va a ser un alto del primero que llega los primeros dos que llegaron eso le van a dar los primeros dos que llegaron de aquí para allá por ejemplo esta dirección y aquella dirección los primeros dos que llegamos eso es lo que nos vamos a ir del otro lado igual y siempre el primero que llega es no es que te vas a aventar a los locos no hay luz güey ahí me aviento no, 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 así no es porque entonces no le vas a dar espacio a los demás y acuérdate que en este país pensamos siempre en los demás por eso Estados Unidos es así de grande porque todo el país es pensando en los demás aunque tú digas oye pero no dijiste en un video que aquí son solitarios todos sí pero somos solitarios cada persona es hace sus cosas pero las leyes son pensando en los demás estas leyes de tránsito es pensando en aquellos burros que en algún tiempo me imagino que se apagaban todas las luces y todos se agarraban a darle por todos lados a los güey entonces dijeron ¿saben qué? hay mucha gente burra que no respeta mira como aquellos que vienen allá mira esos cuatro los cuatro son burros burros de veras como que no supieran que la ley todo el reglamento de la ley dice que mira allá otros mira todos los que aventaron seis se aventaron ¿ves? y es uno y uno mira los otros y no dejan pasar a los de aquí ¿ves? por eso ahí cuando hay un policía aquí ahorita porque como hay un solo desmadre en toda la ciudad mira que el compa como se va resbalando allá mira esto mira mira la troca mira ¿ves? mira este rojo mira mira esa es multa multa clarita ¿viste? por eso eso no se hace mira mira los otros de allá mira por eso aquí les pita mira yo también les vamos a pitar ahorita compa pero es que me pican las manos por pitarle a estos güeyes ah pero no le dieron güeyes no le dieron yo les quería pitar chis me quitaron la infundia tenía ganas de pitarle esos güeyes no pero nadie le dio ni modo pues ni nada yo les quería sonar así así les quería hacer yo de perrón fuimos no me quitaron la infundia andaba bien alegre yo oye monstruo saludos mira gente que al rato vamos a hacer videos así en cabina saludos en cabina vamos a decir saludos a todos de aquí desde cabina estamos informándoles de todo lo que está pasando vean que los periodistas hoy es día de los periodistas así que le mandamos saludos a todos los periodistas del mundo mundial incluso a aquellos güeyes que son vendidos porque la verdad hay muchos que son vendidos pero de todos modos como dicen ellos que estudiaron pues hay que mandarle a felicitar a esos güeyes también pero a todos periodistas saludos en su día pero te estoy diciendo que los locutores o los periodistas oye tú no eres en esa calle por venir hablando si no era hacer allá mira no no era ahí no era aquí no era aquí no era aquí ahí voy bien ahí voy bien entonces aquí ya tenemos luz mira aquí ya hay luz pero más adelante creo que ya no no aquí no afectó mucho para allá atrás ha afectado bastante la tormenta y ahorita ya medio baño que nos vayamos a dar ahorita así es que compa le estoy diciendo a ustedes tranquilo cuando están manejando usted en el camión se va a topar con todo esto mira cuando el semáforo está apagado los cuatro nos toca el primero que llega es uno y uno es siempre ha sido así y siempre va a ser así y siempre va a ser la ley así ustedes dicen que yo les quería pitar pero cuando me lo hicieran a mí porque por eso el de la camioneta azul el de la camioneta azul le estaba dando porque él lo hizo bien así como lo hizo el de la camioneta azul así es pero todos se aventaron pues a los locos y así pasa yo creo que así los he visto yo creo que una vez me tocó verlos así también una vez que estaba cayendo hielo aquí en esta misma ciudad me parece que lo vi así haciendo eso mismo así es que pero bueno ni modo así en la raza pues ni modo hay que esperar hay que ver qué pex ahí aquí entonces nosotros vamos a hacer nuestra entrega por este lado de aquí así es que yo ya lo voy dejando porque me va a tocar me va a tocar me va a tocar a ver déjame ver el GPS dice que en esa luz de ahí a la derecha mira ahí estamos mirad así que en este semáforo de aquí dice que vamos a hablar a la derecha lo bueno es que aquí hay luz todavía pero allá atrás fíjate que esa área de ahí siempre me he fijado que se queda sin luz siempre siempre cuando pasan caos y cosas así me he fijado que queda sin luz mira aquí igual el freno mira desde aquí voy frenando mira aunque tú no lo creas desde aquí yo voy pisando el freno despacito despacito al pasito al pasito aquí lo aplico más aquí lo aplico más a modo de que no vaya a ir a meterlo hasta allá como le hace mi papá que mi papá lo hace saludar a uno como que es chino le hace uno para adelante cada vez que frena mira aquí ya te vas y aquí ya lo dejas ir solito pones tu direccional que vas a doblar a la derecha esperas el semáforo como se le va a poner la flecha a aquel güey primero ves que te dije que se le iba a poner a él primero hay que esperar que pase ese vato primero ahora tengo que esperar ya vamos a doblar a la derecha ves como despacito nunca le metas el freno así de recio porque aunque esté lloviendo haya nieve haya hielo te vas a resbalar en esa madre y después media vez te resbalas te va a ser difícil controlarlo mira ahora nos vamos a meter ahí mira en ese garage garage bar sport no sé qué se llama ahí ahí es donde vamos nosotros es que ahora vamos a meter acá de este lado mira te fijas que no venga carro de este lado porque aquí vamos a hacer una serie de maniobras medias medias maquiavélicas uy compa compa espérase yo pare métase ahí pues mira ya se metió corriendo le dio a él le da miedo ok ahora sí para que espérase don espérase aguántese no me va a meter mira aquí me fijo si hay otro carro allá para ver si vamos a hacer la maniobra maquiavélica no podemos ahí o sea tenemos que hacer la fuerza de este lado de aquí mira a ver si le podemos meter por este lado hijo de su me voy a llevar las piedras compa compa me llevo las piedras espérase vamos a darle para atrás porque nos vamos a llevar las piedras mire que me va a la carro allá a ver no sé que me pasó siempre me sale perfecto ahora sí a ver hágase me voy a meter oiga que uno ve que quedamos atrabados quedamos atorados por acá mira ahora sí estas piedras de aquí sabiendo que es ruta de camiones hay camiones que tienen que venir a dar delivery y estos ponen piedras ahí no sé si está lloviendo diamante aguántate tu piedrita vamos camioncito tú puedes vamos que te piedras a mí la ves esas piedras de ahí son las de pedo a ver ahí vamos ahora sí fuimos ahora sí ahora sí a ver cómo diablos nos metemos allá atrás ahora sí nos vamos a regresar ahora para atrás hijo de la maestra mira haz de cuenta que me va a tocar ir a mover todo ese montón de mira cómo les ha caído ahí los dumpster y todo eso de ahí ahí me tengo que meter ves las ramas tengo que ir a mover todo eso porque ahí voy a poner la cola de mi camión ok ahora sí démosle para atrás ay 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 miguel miguel que se oler a este camión ok ok ahí vamos ahí vamos despacito vamos camioncito tú puedes vamos camioncito ahora nos vamos a salir para que la cola del trailer nos quede aquí enfrente mira sí mira vamos vamos háganse 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 aquí me rebaló una vez con la nieve mira allá voy hoy pues dónde vine a quedar a ver ahora sí ahora cámbiate tú me estoy mojando todo voy a ver ahí voy ahí voy a ver a ver tú ahí vi un carro que había por allá no no le pego no le pego espera que un poquito para adelante para más seguridad ahí vamos se resbaló ok es que este camión es resbalón por detrás parece res y por delante parece balón ok ahí está ahora sí hay que darnos aquí macizo compa vamos a ir a hacer todas estas maniobras que vamos a hacer aquí a descargar y luego les mando mensajes al otro cliente porque dicen que siquiera va a llegar como está la tormenta recio no saben y a lo mejor algunos van a cerrar así es que compa cuídese mucho ahí anda la señora patrulla aquí andamos compa échale muchas ganas cuídese mucho así que ahí nos vemos mira aquí este compa cómo anda no no con ese porte compa tú crees que me vas a dar confianza compa mira nomás dónde trae los calzones de los calzones güey mira paredes como que ahí trae qué pez compa alivianese güey te imaginas yo anduviera así tú con todos los calzones abajo bueno fíjense mucho ahí nos vemos porque voy a ir a bañarme un rato ya te estoy pensando si me pongo esa estoy pensando si me pongo ese va a tomar ahí de verdad de a tiro parece confiar y se surró qué confianza me va a dar como te imaginas con suerte y con los calzones así no 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 mira este créeme lo que a veces es la apariencia compa la apariencia es todo el rollo ok déjame ver vamos a ir a quitar los dumpsters que están ahí pero no hombre es que todavía tengo tengo miedo tengo miedo de los rayos tengo miedo aquí estoy todavía tengo miedo tengo miedo de veras si yo era pánico de los rayos tú cállate yo era un pánico que me daba pero nomás oía tronar y yo no salía ni nadie una vez que la primera vez que me agarré en el camión una tormenta con rayos así me metí al cuarto y me quedé ahí hasta que pasó como a las nueve de la noche y para colmo a las nueve de la noche empecé a manejar para el sur que iba para Texas y la tormenta iba para el sur y la iba alcanzando y la iba alcanzando total que así me fui hasta que llegué a Texas bajo de la tormenta bueno vamos a ir a mover esos me quiero mojar ay perdón estaba bien secrito ya pero bueno ni modo pues jale jale vamos a darle no quiero mover esas donzas de ahí uy cayó otro no espérate mejor me quedó otro ratito mira todo lo que tengo que mover allá mira ahora sí nos mojamos mira a vallar nos vamos ahorita bueno cuídense compa vamos a quitar estas ramas y estos dumpsters de aquí mira no ya me mojé las patas mira te dije no ya mojé hasta el teléfono ya se mojó toda esta rama de carne que me está estorbando mira pues el jale en el que yo trabajo compa mira como está ese ramerillo de ahí mira hasta los de acá pues en el jale que yo trabajo me toca descargar esté lloviendo haya nieve tornado haya lo que haya lo que nos toca es descargar a toda costa comprendes esta es parte de este jale y si está lloviendo pues disfruta la lluvia y si tienes que está nevando disfruta la nieve y si te carga el payaso también disfruta que te cargue el payaso uy mira ahí yo creo que ahí la hago no espérate con esto se me quedó la puerta abierta vato del camión no vaya a ser que aquel cagado que anda ahí se me vaya a ir a meter al camión hombre cállate una vez le voy a contar la historia de una vez que un vato se me metió al camión mira ves que te diga ya viene entonces una vez un vato se me metió así en el camión mira ahí anda el cagado yo le deje la puerta abierta por ser de cuenta tú que esa vez esa vez que fui así dejé a ver cállate tú y no hombre y ese día se me subió un vato y aquí atrás de la cabina estaba y cuando yo me subí al camión el camión lo había dejado abierta porque me había ido a comprar al McDonald's una fresa una comida había ido a comprar y cuando vine de regreso como solo traía una llave para no apagar el camión lo puse a calentar y en lo que lo estaba calentando ahí se metió un moreno y cuando vine de regreso el vato estaba ahí metido y yo le dije que era le decía no me te quiero un ride cual ride le dije tú no quieres ride ni nada le dije salte mi camión y a grito le salía para que oyera la otra raza que estaba ahí pues porque el vato ahí estaba en mi camión y le grité eso me pasó ahí en donde duve la mañana y en Yoncho bueno ahí está así que hay que tener cuidado porque ese vato se había puesto en esta parte de aquí y ahí estaba yo no hombre por eso desde entonces traigo las llaves no es que ahorita por la rapidez que anda así me la puse a hacer esta